Gloria a Dios La fidelidad de Dios ha estado con la iglesia en Siloé Amén Gracias Jesús Te adoramos Señor Oh Dios Tu amor nunca me falla Mi existir Con tus manos estar Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Me encantaré De la bondad de Dios Tú has sido bueno Señor En mi vida has sido bueno En mi vida has sido tan fiel Con mi ser, con caliente Yo cantaré De la bondad de Dios Así cantamos Como tus hijos Como tu pueblo Señor Te amo Te amo Dios Me has guiado por el fuego Tú cerca estás En la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo que mi vida está En la bondad de Dios Haz a tu voz con gratitud En mi vida has sido bueno En mi vida has sido tan fiel Con mi vida has sido tan fiel Con mi ser Con mi ser Con mi ser Con mi ser Per siguiéndome Tu fidelidad sigue Per siguiéndome Tu dolor que soy Te lo que doy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Per siguiéndome Una vez más Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Per siguiéndome Tu dolor que soy Te lo entrego Hoy a ti me rendiré Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Per siguiéndome Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Tú fidelidad 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 He sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida Recibe esta alabanza Señor He sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que yo soy le agrego A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Esos momentos en el que Él ha sido fiel Yo cantaré de la bondad de Dios Una vez más iglesia En mi vida he sido bueno Gracias Señor En mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Aleluya Dele fuerte ese aplauso a Él Gracias 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 Gracias